¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Charo! ¡Hermana, por favor! ¡Déjame pasar! ¡Chica! ¡Abre, por favor! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡No con violencia, sin ninguna la larga mgada! ¡En el trabajo! ¡Aca no entra, racho! ¡No, cabrán! ¡No, cabrán! ¡Escuchadrante, cabrán! ¡Escuchadrante, cabrán! ¡Por favor! ¡Cablo, cabrán, cabrán! ¡Sí! ¡Cablo, cabrán! ¡ Seni deaniebra! ¡C hospitalario X mamá! Tول Cato Moreno! ¡No, cabrán! ¡No, me dijo, cabrán! ¡Qué bonita es, cabrán! Déjame pasar, hermana linda Mira, yo me metería por la ventana si pudiera Pero mi vestido no me deja Déjame pasar, chica Déjame abrazarte Te prometo que me voy a quedar en silencio Y no voy a decir nada Gracias, Fran Chica Soy tan estúpida No lo eres Otra vez me pasó, Teresa Otra vez Lo di todo Por nada ¿Cómo? ¿Cómo pude ser tan ciega? No, mira Mira, 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 Charo Ese hombre te embajucó Con su acento español Con sus aires de intelectual Solo Solo me manipuló ¿Para qué? ¿Para darse un gusto? ¿Para meterme en la cama? Quería Yo lo, yo lo, yo lo quería llevar a conocer a mi iglesia Yo quería que viera a mis nietecitos Ay, no, es que no Siento rabia, siento pena, siento vergüenza Y me siento una tonta Una tonta Porque durante todos estos años no aprendí nada, Teresa Y me dejé arrastrar nuevamente como una adolescente No, Charo, no, no Tú no te dejaste arrastrar Ese te arrastró Teresa, está toda la familia Y toda la familia Todos mis hijos Me negó Delante de todos ¿Sabe la vergüenza que siento? Vergüenza tendría que sentir él, Checa Por comportarse como un gusano Como un mal hombre Me da asco Pero déjame decirte algo Todo pasa Yo ya no sé nada, Teresa Sí, mi Charo Todo pasa Mira La gente mundana Oscurece ante la adversidad Pero la gente como tú Siempre va a brillar, chica Porque tú Porque tú tienes un corazón de oro Una tonta es lo que soy Nunca te lo he dicho antes Pero yo Año tras año Te he visto luchar contra la adversidad Y siempre te he visto salir adelante Tú para mí Has sido como un faro de esperanza Tú has visto todas las cosas que me pasan en la vida Pero gracias a ti Gracias a ti Yo creo en el amor Mira En el mundo hay gente miserable Pero también Hay gente maravillosa Como tú Ay, mi Tere Te quiero tanto Tanto Y te agradezco tus palabras Pero En este momento no hay nada que me pueda hacer sentir mejor Mira Hoy Llora todo lo que tenga que llorar Yo acabo de estar contigo Gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!